Si escuchas esto, no te equivoques, que mira que somos ellos y nada más Música Cuanto tiempo esperé que vuelvas a mi Ahora que te tengo aquí, comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que a mi lado estás, no te marcarás Quédate mi amor, quédate con mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Música Y te prometo, un cielo inmenso, lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo, un sol radiante como el fuego de mi amor Y te prometo, un cielo inmenso, lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo, un sol radiante como el fuego de mi amor Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Y otra vez, zafra Y pa' que no te equivoques, pa' bravo yo Quédate mi amor, quédate por mí Quédate mi amor, quédate por mí Quédate por mí Cuanto tiempo esperé que vuelvas a mi Ahora que te tengo a ti comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tu Ahora que a mi lado estas no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Y te prometo que un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando a nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de mi amor Y te prometo que un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando a nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de mi amor Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mi Pide lo que quieras, yo te haré feliz